Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Cine para Todos y Todas, con Enrique Tedio y Carlos a las tragas. Acá estamos en el canal del Agro, canal Chacra TV, el canal del Agro, canal 605, 4 y media de la mañana en nuestro horario virtual. Arriba, 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 arriba. Estamos muy bien en rating, muy bien en rating. ¿Cuánto medimos? 10, 10, 10. ¿10 puntos de rating? 10 televidentes estuvimos en esta última misión y aparte quiero mandarle un saludo muy grande a mi tía Chochi que vive en Misiones y que nos ve, nos busca, se pone el despertador, como hacen tantos cinéfilos en el país que se ponen, bueno, el despertador para poder levantarse, despabilarse, tomar un café negro y vernos a nosotros. Hoy, uno de los grandes misterios de Hollywood. ¡Opa! Uno de los secretos mejor guardados bajo siete llaves en la casa de Francis Ford Coppola. ¡Opa! El Padrino hizo una película firmada en 1972, 1974 y 1995. Los protagonistas fueron claramente, el Padrino Joven lo hace Robert De Niro, el Padrino Grande lo hace luego Marlon Brando. Marlon Brando. Después va a venir este chico... El padre de Luisina Brando. Claro, no, este chico el que hace el Padrino, el Padrino, el tercer hijo, Tafreo, Tassoni y el otro... Ivo Cucharida. Ivo Cucharida, que va a interpretar a un Michael Corleone interesantísimo, pero que a nosotros nos deja ciertas dudas, cierta duda en la escena, cierta duda porque yo no sé qué opina Enrique Tedio, desde Cañuto Cañete, Conscripto del Siete, o El Pueblo ya tiene comisarios, grandes producciones del cine nacional, no veía una cosa tan profunda. Hablamos claramente siempre de un cine que no vemos porque no sabemos mirar cine, ¿no es cierto? Exactamente, no lo vemos, no lo vemos, no lo vemos. Hay que prender el televisor, no alcanza, esto es una recomendación muy especial, componer el VHS en la casetera seis cabezas ni el DVD, si no prendemos antes el televisor. Así es. Prende el televisor y se produce la imagen, y cuando se produce la imagen, muchas veces vemos estas cosas. Señor director. Aquí, Ivo Cucharida, muy linda la pasada que hace Franchella hacia atrás, ¿no? Qué parecido al Pachino está ahí, ¿eh? No, y a Robert Duvall, el que está atrás. Gracias. Acá le van a proponer, ahí está hablando mal Ivo Cucharida porque le ha pegado una trompada, y ahí va a proponer que alguien plante un arma en un lugar céntrico que podría ser el Palermo Sojo o podría ser Puerto Madero, y él va a ir a comer tallarines y los va a reventar a los dos, pero él viene de ser un pusilán, un tipo que nunca mató a nadie, que tiró tiros en una guerra de lejos. Se le va a reír, Sony, Fredo y todos los demás. Creo que Sony ya está muerto ahí. Le planta un arma y plantarás el mundo, dice. Sí, 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 planta un arma y plantarás el mundo, ahí va. Él quiere ir a comer a algún lugar y nunca lo llevaban a comer. Claro. Bueno, acá hay una cuestión con el cine de Hollywood que nosotros tenemos que saber advertir. Muchas veces se acusa a la televisión basura de meter el canje en cualquier lado. ¿Qué está haciendo acá el padrino? Bien, bien. Alguien tenía que decirlo. Está metiendo un canje encubierto. Hay una tratoría, justamente él va a pedir que lo lleven a un lugar y el auto va a dar vuelta y lo va a llevar a otro, pero están tan vivos que han plantado armas en todas las tratorías de todo Nueva York. Y entonces él piensa que la reunión va a ser en New Jersey. Ahí en New Jersey está Bruno Tataglia y su socio Nazo Lombardo. Ellos tienen una tratoría donde Coppola comía mucho tallarín y los mete ahí en esa escena para que aprendamos a ver el canje encubierto. Claro. Y con eso ahí van a comer después todos los actores después de la película. Exactamente. Eso es aprender a ver cine. Y nosotros te enseñamos acá a vos, que sos un ser menor, que sos una persona que no sabe mirar cine, un incauto, un imbécil, por decirlo de alguna manera, que cuando va cariñosamente, por supuesto, el televidente que no sabe mirar cine, que va, se siente y dice, jajaja, un viva la pepa, voy a ver Bañeros 4. No, no, para nada. Acá lo que hacemos, dos seres con una inteligencia superior, como nosotros dos, que hemos mirado mucho cine, leído mucha filosofía y escuchado muchos discos de Arjona, es echar luz sobre algunas cosas que ustedes, pobres, estúpidos, no ven en el cine de hoy. Y una cosa más, el padrino siempre es el tío o el mejor amigo de papá. Este no es el caso, o sea que hay algo que está mal concebido desde el principio. Así es, una película para olvidar. El recomendado de la semana es... La sonrisa de mamá. La sonrisa de mamá. Excelente película. Mírenla. Nosotros nos vemos en 7 días, acá, en el canal del Agro, Chacra TV. Está bien que congele así cuando termina, ¿no? Sí, sí, sí. Qué manejo de la cámara, ¿eh? Queda bien, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me agarra la musiquita ahí y yo... Igual se te mueve un poco la mecha. No, no, trato, mirá. ¿Congelo? Ahí congelemos, a ver, ahí va. Por ejemplo, congelemos una cosa... ¿Enrique? ¿Enrique?